Lo único que les puedo decir, hasta donde yo sé y que me acuerdo, es que mi hija, ella trabajaba en el boliche relieve, ella de ahí sale, se juntan con sus amigas de siempre y se van a este after, que ni sé dónde era la casa, o sea, sé que iba a ese after con mi otra hija, lo único que les puedo decir es lo que mi otra nena me dice, mami, mami Agustina me sacó del brazo, me sacó cuando había la balacera, me sacó para afuera y cuando me doy vuelta, mi hermana se desplomó y me la mató. ¿Ella intentó salvar a su hermana? Ella intentó, ella la salvó a su hermana, pero la bronca que tengo, no sé si tengo bronca, no sé ni lo que, lo único que pido es justicia, nada más que justicia. ¿Se comunicaron con usted para decirle que lo habían detenido a este policía? Sí, no, no, yo ya hablé con el comisario que va a seguir o el caso, no sé, él fue el primero que me dijo que el que disparó era un policía que estaba de licencia, que eran cuatro en realidad, pero ellos creo que tenían el dato, no sé, que eran dos, pero anoche cuando estaban sus amigas, cuando estaba Karen me dice, los tres Rossi eran cuatro, empezaron a hacer quilombo adentro, los demás chicos los sacaron para afuera, cerraron el portón, se fueron. Donde nosotros en ese momento ya no habíamos venido, pero quedaba Agustina. Ella le dijo, dale amiga, vamos. Dice, no, me quedo un rato más amiga, estoy feliz, dice. Y al rato vuelve estos tipos en el auto y empieza a tirar de afuera. Por lo visto Agustina estaba, no sé, cerca de una ventana. Pero en el transcurso que escuchan, que es lo que me dice mi hija, cuando escuchan tiros, tiros. Agustina lo único que hacía es agarrar a su hermana del brazo y sacarla para afuera. No sé dónde estaría la puerta. Lo único que me dijo, mami, cuando me doy vuelta, mi hermana se desplomó, no la pude salvar. Cuando llegaron al hospital ya no tenía signos vitales. ¿Ella la trasladaba en un auto particular? Sí. Sí, sí. ¿Los conocen estos sujetos detenidos? ¿Tienen alguna relación con el grupo de personas de ahí de la fiesta? De los detenidos, no. No, mi hija no, porque no. Ella seguramente conocía al dueño de la casa, pero después no. Su grupo familiar siempre fueron lo mismo. ¿Era la primera vez que iba a ese lugar, a Yanda Rebeira? No sé si era la primera vez, pero de hace un montón mi hija no salía. Porque estuvo en pareja dos años casi, y justo ella andaba triste y demás. Y me decían, yo le dije, hija, empezá a salir con tus amigas, disfrutá, tenés 20 años, sos hermosa. No tenía maldad mi hija, ni con nadie. Y este ser humano, por decirlo así, me la arrebató, me la sacó. Y ahora no sé cómo voy a seguir, cómo voy a hacerlo. Pero lo único que sé es que quiero justicia nada más, que no quede así. Porque siempre pasan cosas feas y no se hace justicia, pero voy a hacer lo posible.